Tenemos la final del mundial en el que Argentina participa y también tenemos las elecciones. Yo he terminado de coordinar recién cómo va a ser todo el servicio de seguridad de las elecciones y el subjefe de unidad, lógicamente, va a estar hablando de lo que va a ser el operativo, que es un operativo general para toda la ciudad, desde el país completo que va a estar de festejos, eso lo va a ampliar un poquito más. Estamos en vivo para 2 a 14, cortito, repasar cuántos efectivos y cómo va a proceder la selección de San Rosario Central. Bueno, estaríamos arrancando un servicio el día anterior a las 22 horas, a las 7 de la mañana se estaría abriendo el estadio para todas las autoridades que tengan que trabajar y las elecciones, lógicamente, son desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas, donde estaríamos cerrando ya los comicios. ¿Cuál es la recomendación para el socio? Bueno, el socio que sabe que tiene que ir a votar, tenemos un padrón de aproximadamente 35.000 personas que están habilitadas para votar, tienen que tener la cuota al día y con un mínimo de un año de antigüedad como socio. ¿Adrián, cómo van a ser los efectivos de cara al fin de semana? Bueno, antes de ingresar, se van a realizar los controles necesarios para ver que ese socio esté en condiciones de poder emitir el sufragio. Si no está en condiciones, sea por el motivo que sea, por ejemplo, si es que la cuota al día no la tiene o no impactó el pago, se van a hacer los trámites necesarios, va a haber una mesa de atención al socio para que esa persona pueda votar. Si no figura dentro del padrón, lógicamente no podrá ingresar a votar. ¿Cuántos efectivos entonces, Romero? 62, efectivo en total. ¿Se pregunto también cortar el tránsito vehicular? ¿Cómo se va a establecer también todo lo que tiene que ver las inmediaciones en lo que respecta al ordenamiento? Bueno, vamos a hacer algunos cortes en las inmediaciones, pero eso va a estar trabajando en forma conjunta con los festejos. Por eso te decía que Gali Gani lo va a explicar un poquito mejor, porque tenemos que afectar todos los servicios de la unidad regional para el festejo y a su vez para las elecciones. Marcos, ¿se pensó en alguna oportunidad, estuvo en la mesa de trabajo, de alguna manera, postregar las elecciones del central por el posible festejo de la selección argentina en materia de seguridad, estoy hablando? Lo hemos charlado, lo hemos charlado, pero hasta el momento no ha habido ningún cambio, no hemos sido notificados de algún cambio en especial con la fecha. ¿De cara al domingo, si se suspende algún evento deportivo, por cuestiones de seguridad o algún otro tipo de evento, por los posibles festejos? No tenemos en agenda ningún evento, no tenemos en agenda ningún evento para este domingo. Es más, partidos que estaban designados para este fin de semana han sido cambiados ya para los días de semana. ¿Se intentaron pasar a las elecciones para el día sábado? Sí, sé que hubo algunos intentos por parte del club o de algunas listas, pero hasta el momento no hemos sido notificados de que yo haya tenido algún resultado. Muchas gracias. Bueno, es Marcos Romero, habló específicamente de las elecciones en Rosario Central, vamos a hablar con el oficial Galigani, que es el subjefe de la Unidad Regional 2, vamos a escuchar lo que dice con respecto a los festejos, a los posibles festejos de la selección argentina el próximo año. Hubo muy pocos problemas, más que nada fueron de pequeñas cosas que sucedieron entre ellos, discusiones, pero nada, que pasara a mayores. ¿Hay alguna recomendación para los rosarinos que quieran festejar, ir al monumento? ¿Por qué zona hacerlo? ¿Por qué arterias principales llegar hasta este lugar? Comúnmente la gente, comúnmente se manejan por lo que es acceso sur, avenida Pellegrini, lo que es avenida Belgrano, lo único que sí le pedimos que lo hagan con precaución, dado la cantidad de gente que va a haber en esos momentos en la calle. El operativo, ¿hasta qué hora va a continuar? Y también tener en cuenta si estos recursos están todos destinados a los festejos, a la gente que va a salir seguro a la calle, pese a cualquiera sea el resultado, pero ¿qué pasa con lo demás? ¿Con lo que queda, por supuesto, con la ciudad activa todavía? No, no, eso no se resiente para nada, o sea, el personal que está abocado a los servicios ordinarios va a continuar normalmente con sus servicios. Nosotros tenemos, aparte de estos servicios, gente que va a estar afectada para los servicios de lo que es todo lo que sea festejo del partido de fútbol. ¿Anoche hubo algún detenido, algún percance en los festejos? Lo normal, o sea, como les dije recién, detenidos por causas no hubo, sí se ha trasladado a la mejor persona a averiguación de antecedentes que han estado en la zona, pero nada complicado. Le prepasamos, justo agarramos la palabra comenzada de la conferencia, pero le queríamos consultar cómo va a ser entonces ese operativo en el caso de que Argentina sea campeón. ¿Cuántos efectivos van a ser ya seguramente dados para poder estar en la prevención de la seguridad? Como les dije recién, cantidad de efectivos es todos los recursos que cuenta la regional el día domingo, más los que se van a afectar por servicios extraordinarios. Calculamos la cantidad suficiente, que es todo lo que cuenta un servicio ordinario por día, más los que se recarguen, que van a estar afectados pura y exclusivamente al servicio de cáncer. ¿A qué número se reduce eso? Para entender un poco la dimensión de los efectivos con los cuales cuenta la unidad regional. Como para que tengan en cuenta, calculen que un servicio normal, ordinario estamos contando con 135, 140 móviles, a eso sumado todos los servicios que se le van a afectar al día domingo para los festejos. Usted recién mencionaba varias zonas. ¿Qué pasa con Pichincha? Ayer se vio mucha presencia, descontrol también en la calle. ¿Cuál es el operativo para esta zona? No, no, vamos a tener reforzado todo lo que es, como les dije recién, la zona de Pichincha, la Florida, que a su vez, más allá de que ya tienen sus recursos personales diarios de los servicios...